¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Nosotros estamos aquí con Evelyn en esta nueva secuencia número 3. Y bueno, conocemos un poquito más. También queremos saber de nuestra familia, sobre todo de nuestra madre, qué pasó con ella. Y bueno, parece que nuestro mentor, Agaté, conoce ese hecho. Lo cual hace que desconfiemos en un primer momento de él, ¿no? En la taberna. Vamos a ello. Señorita. Bonsoir, soy una amiga del Capitán Domínguez. ¿Está a bordo? ¿A esta hora? El Capitán está en la taberna. ¿Dónde si no? Gracias. Gracias. Vale, interroga a Domínguez en la taberna. Taberna, la cual... No tengo ni idea de dónde está. También te digo. Blanco localizado este, ¿es en serio? Vale, no está adentro. Hasta siempre ya viene de paspar y ciences. Os digo adiós, damas españolas. A este ya lo conocemos. Bien. Es lo único que soy. Soy Carlos... ¡Eh, Capitán! Volvemos a vernos. ¿Sí? Sí, bueno. Las tres me sois familiares. Las tres. Pero podéis venir todas a mi camarote. Me sobra un bría para... No creo que... O podemos consumar aquí mismo. ¿Qué puede contarme sobre Rafael Joaquín de Ferrer? Pues que él no está invitado. ¿Cuáles son sus asuntos con él? Paga por los transportes de ida y vuelta a Nueva Orleans. Es lo que hago. Transportar las cosas y cobrar. Llevar, cobrar. Transporte, pago. Una vez y otra. Y otra vez. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué Nueva Orleans? No lo sé. El señor de Ferrer es un hombre muy discreto. Gracias por su tiempo, Capitán. Madre mía, chaval. Las tres, decía. Bueno. Regresa a la mansión Gran... Muy bien, pues venga. A por ello. Para ganar joyas y no sé qué historia. No, paso. Gracias. Pero no, apartados, Sporia. A ver. El Capitán ese ya lo utilizamos una vez hace tres años, ¿no? En el capítulo anterior fue. O en el anterior del anterior. No, no me acuerdo. Creo que en el anterior del anterior. O sea, en el primer capítulo. A ver, ¿qué pasa aquí? Reúnete con Filipe. Filipe, espero que sea buena gente. Me da mi... Yo desconfío ahora mismo de todos. Abelín, dando vueltas como siempre. Pero siempre vuelvo, papá. Monsieur Blanc me informa de que has ayudado a mi negocio. Nuestro negocio. Pues será de tu marido algún día. Ah, papá. Ya sabes que prefiero los negocios a pensar en casarme. Tan testaruda como tu madre, Jan. Ojalá pudiera verte ahora. Pero no puede. No. O sea, este es nuestro padre de verdad. Quizá ya seas lo bastante mayor. No es mucho. Una página. Pero es de su diario. Deberías tenerla. Mamá. Gracias, papá. Vale, pues sí. O sea, este es el padre real. Y coño, la madrastra de puta madre, ¿no? Porque... Joder. Se llama súper bien. Hasta con la página del diario, pues ya está hecha. En la taberna, sincronización completada. Primer capitulito de esta secuencia 3. Que consta de otros cuantos. Que ahora nombraré. De momento hay que ir a la parte inferior. Porque nos toca el preludio a la rebelión. Papá, me has asustado. No me atreví a interrumpir. Tu música es... Sobrecogedora. Podría parar el corazón de un hombre. Me adulas demasiado, papá. El mérito es de mi profesor. Solo soy un instrumento de su voluntad. Somos afortunados de que nuestra hija utilice su talento para la paz. Y no en las revueltas callejeras de Nueva Orleans. No hay paz desde que llegaron los españoles. Malditos españoles, ¿eh? Bueno, no quiero interrumpir tu ensayo. Solo traigo un mensaje de Messie Blanc. Cuando te sea posible, solicita tu ayuda en el almacén. Ten mucho cuidado por el camino. Las calles no son seguras para una dama. No te preocupes, papá. Bueno, intentaré no hacerlo. Sé que tu encanto y tu virtud te protegerán como una armadura. Vale. Pues sal por la puerta principal. Como decía, este capítulo contiene preludio a la rebelión, elegante inmortal, esclavos que desaparecen, asaltando el fuerte. Invino Veritas, atrayendo la atención de Uloa y se acabó el gobernador. Así que me cago en todo por donde me he metido. Eso me pasa por estar leyendo. De todas formas ahora nadie nos busca, así que guay. Aquí qué pasa. ¡Torturadores, secuestradores! ¡Exigimos la verdad! ¡Costras roñosas, volved a los pantanos! ¿Cuántos más desaparecerán? Atrás. Os daré motivos para protestar. Ah, usa los puños para noquear. Joder, tío. No lo he leído. O si no lo habría hecho. O si es que además me cambió por cambiarme. ¡Basta! Ya es suficiente. No abuses del escaso poder que posees. Además, está muerto. ¡Suéltame! Dime, ¿de qué va todo esto? La gente ha estado desapareciendo. O ha estado siendo secuestrada. Es por eso. ¿Pero tenéis pruebas de que son los españoles? Las desapariciones han aumentado desde su llegada. ¿Aumentado? La vida nunca ha sido fácil. Ahora es peor. Las revueltas solo perjudican a la causa. Necesitáis pruebas. ¿Y cómo podríamos conseguirlas? No. No lo sé. Aún. Qué gran ayuda. Bueno. Mata de testigos para tal, tal, tal. Vale. De momento pasamos. Tampoco nos van a... Tampoco me importa mucho. Testigos son los del ojo. Imagino. Aparta, señora. Señora, aparta. Vale, bueno, 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 bueno. Esto se está volviendo muy loco. En lo que decía papi... Pues tenía razón. A ver, Leblanc. Leblanc. Con cojones se llame el tonto lastre este. Ah, Aveline. Buenos días. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué te parece? Para el ojo inexperto, un sencillo almacén. Pero para nuestra hermandad, tu nueva base. Agate tiene su oficina en el pantano. Pero pensamos que preferirías esto para tus negocios. Bueno, podría hablar más claro, también te digo, ¿no? Si esto es nuestro... Desde esta mesa puedes gestionar, o mejor aún, expandir el imperio comercial de tu familia. Ah, de puta madre. Para conseguir dinero como en el... Black Flag o en el... Sí, por ejemplo, ¿no? Imagino. O en el... O en la hermandad y todo el rollo con lo de los assassins. La Habana... A ver, ahora mismo no me deja mover nada. Vale, beneficio bastante. Huracán un 10%. Bueno, espero que no tengamos tanta mala suerte. Y ya estaría hecho. Sí. Vale, se supone que a los 10 minutos, pues me darán la recompensilla. Este cuarto es todo tuyo. Y... Todas tus ropas se guardan aquí. Genial. Por allí... Tienes un rincón privado para cambiarte de ropa. Tenemos un revólver también. ¿Es de tu gusto, entonces? Es perfecto. En ese caso, te voy a dejar un rato tranquila para que te familiarices con todo. Pero, pero yo lo que es quiero saber es dónde está la cama, amigo. ¿Eh? Para que notemos aquí una diversión. Sombrero de asesina. ¿Y este con el paraguas? Aveline, he ideado un instrumento especial para ti. ¿Una sombrilla? Debería agradecértelo, pero... Permíteme mostrártelo. ¿Ves? Paraje en un lanzacohete, ¿te imaginas? Elegante y mortal. Justo como mi señora. Muy bueno, ¿eh? Monsieur Blanc, me conocéis tan bien. ¡Ah! Bien. Eh... Pues... Negocios. ¿Recuerdas a nuestro rival, Messier Boucher, al que pillaron dos veces aguando su vino? ¿Otra vez con sus trucos? Ahora afirma que nuestro café daña los nervios. Ha montado un puesto en el mercado junto a los muelles y distribuye panfletos con tal difamación. Las ventas han bajado y ya tenemos bastantes problemas para generar ingresos. No digas más. Me encargaré de que deje de injuriarnos. Vale, pues... Preludio a la rebeldía... Oh, oh, oh. Por ahí, ¿no? Por aquí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, igual debería cambiar... ¡Pas! A ver, se supone que es por aquí. ¡Oh, la, la, la! ¡Pardo! ¡Pardo! ¡Pst! ¡Sígame! ¿Por qué no? Vamos a seguir a un extraño. El café de Gran Pré provoca urticaria en la cara y hace cojear a hombres hechos y derechos. Eviten ese brebaje repugnante. Beban el té de la India Oriental, el elixir de los caballeros. ¿Qué significa todo esto? ¡Ah, no lo sé, señora! ¡Me pagan para decir esas cosas! ¡Ni siquiera sé leer, lo juro! ¿Y dónde está tu jefe? ¡En su almacén, estoy seguro! ¡Por favor, no me haga daño! Madre mía, en serio, vaya puto mierda que está hecho, ¿no? Sobre todo en aquella época, porque si me dices tú, bueno, es que estamos en el siglo XXI, pues vale. Pero si me dices que estás en el siglo XVI, por ejemplo, yo que sé en qué siglo es. Pero es que es para fliparlo. Es para fliparlo. Tener miedo de una mujer, tú. Ahora sí, ahora están todas muy locas, ¿eh? Pero antes, joder. Para tener un carácter potente, tenía que tener muchos privilegios. Vale, mata a la guardia o blanca, ¿vale? Usa RB. Lo que no sé es por qué lo estamos matando así. Madre mía, es verdad que tengo que recargar. Vale, ya me puedo mover, please. Sí, ahora sí. Un poco cutre todo esto, también te digo. Pero bueno. ¡No, no me mates! ¿Qué quieres? Deja de manchar la reputación de Gran P. Cierra tu puesto de contar mentiras. Limpia el mercado de tus estúpidos pampletos y publica una disculpa. ¡De acuerdo! ¡Me disculparé! ¡Lo juro! ¿Qué es esto? ¿Café? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco nervioso? ¿Te pica? Mira, estoy desesperado. Mis esclavos desaparecen. Pierdo dinero día a día. Y todo lo que tengo está en el té. Si todo el mundo empieza a beber café, estaré acabado. Todo el que tenga esclavos se merece perderlos. La próxima vez, recuerda que hay destinos peores para un hombre que un mal negocio. Vale, 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 señora. Madre mía, ¿cómo estamos? A ver, aquí sí tiene sentido que se asuste, ¿no? Porque lo hemos intimidado en plan bien. Hemos matado guardias. Cierto. Y todo eso. Está en quiebra. Vende sus tiendas. ¿Quieres expandir tu imperio? No lo que quieres. Me gusta la idea. Si compro, podré pagar un salario a sus esclavos y ayudarlos a obtener la libertad. Una solución más pacífica que tu método habitual para los esclavistas. Mantendré una lista de propiedades a la venta y me aseguraré de que mis informantes estén pendientes de las oportunidades. Búscalos. Gracias, Gerald. Pero veis, Ale, cómele toda la boca. Un poco de acción, ¿te imaginas? No, ahora en serio, ¿te imaginas que lo...? O sea... Te pones ahí a... Y sale todo... Y se ve todo. Y se convierte en otro juego. Sería la leche, también te digo. Sastrería comprada, vale. ¿Esto nos dará un dinero cada X tiempo? ¿O cómo va esto? Vamos a entrar por curiosidad. En la sastrería estaría bien... Mira. Trajes de asesina. Tenemos diferentes. Ok. De dama también. Mira, esta azul me gusta. Negro formal. Bueno, no sé. Cuesta mil, chaval. Cuesta en todos mil. Mejorar bolsas. Eso sí que podría estar bien. A ver, desclavas. Que tenemos por aquí. Bueno, me da un poco igual, la verdad. Sombrero, sistema de comercio. Vale, mejorar bolsas. Cartucho, pequeña. Veneno, rápido, pequeña. De esta sí me interesaría comprarla. Así que, ¿por qué no? Vamos a comprarla. Objeto X para papado. Y cartuchos pequeños. Por qué no. Venga, también. Topa mil. Y ya estaría. Cartuchos medianos. En el momento no me hace falta. De nuevo, cuesta demasiado. Y sistema de comercio. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para lo mismo. Como que comprar barco. No entiendo yo esto. LOL. Pues no tengo dinero para comprar barco. Vale, y el barco nuestro se supone que ya... Sí, ya ha llegado. Vale. Comprar productos. Por ejemplo, este. Y... En este caso podemos comprar 10. 10 de tabaco. Y ya está. Ya no tendría más. Vale. Es que es una puta mierda. Cuando tenga más dinero, pues compraré un poquito más e invertiré. Pero en el momento no. Igual no debería haberme comprado la cartuchera. U otras cosillas. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver, a ver, a ver. Almacén. Aquí está. Genial. Hombre, la carga del juego deja bastante que desear. Que no sé eso por qué no lo mejoran. Eso debería ser dependiendo de cada ordenador. Vuelvo a oír hablar de esclavos desaparecidos. Pensaba que eso se había acabado con el gobernador. Pero ocurre de nuevo. Y no solo esclavos, sino trabajadores y pobres. ¿Dónde están? Voy a hacer que mis informadores lo averigüen. No. Me encargaré yo. Necesitan ayuda ya. ¿Puedo sugerir que... Empieces en sandaje esta vez? Sí. Este caso no lo resolveremos en una fiesta en el jardín. Cuando estés lista para partir, búscame fuera, cerca de los muelles. Voy a enseñarte un atajo. El de aquí abajo. Madre mía, Pablo, ¿cómo estás? Vamos a interactuar y vamos a cambiarnos un poquito. Y vamos a colocarnos... Ropa. No puedo... Vale, creo que no puedo cambiarme porque igual me cambio aquí, ¿no? Claro. Ahí elijo el vestido. Para cuando me cambie. Así que... Nada. ¿Podemos pillar la esclava? Pues no, no podemos pillar. No sé por qué. Pero bueno. Toma una embarcación hacia el pantano. Vale, ojo, ojo. Porque el atajo va a ser la leche. Seguramente. No sé si serán alcantarillas de nuevo y tal, pero... Creo que me estará hablando de viaje rápido. Lo malo es que no tengo apenas dinero. Eso se están discutiendo como muy fuerte, ¿no? Aquí la cámara siempre se volvía loca y se sigue volviendo. En todos los Assassin's Creed. En el 1 no, porque no sabía nadar, claro. Y en el 2... En el 2 no sabía tampoco nada, pero cómo era. En el 2 sí se sabía, ¿no? Sí, sí. A ver, amigo. Ah, Aveline. Solo acude aquí cuando tengas que salir de la ciudad. El negocio cubrirá cualquier gasto que surja. Muy bien. Vamos, que gratis. Recuerdos del Animus. Después de ocuparse de los problemas de su padre con los negocios, Aveline está decidida a descubrir la verdad que se oculta tras la misteriosa desaparición de este esclavos y vagabundos. Muy bien, y ya estamos aquí en el pantano para ver qué cojones está pasando. Vale, tenemos lo que viene siendo aquí. Un tesoro. Que imagino que es por aquí arriba. O igual no. No, no, no. Me parece que es abajo y todo. Vale, me parece que es abajo y me parece que me puedo meter por ahí. O por aquí. Es más, ahí está. Lo que pasa es que no sé cómo acceder. Vale, a lo mejor sí que tengo que acceder a esta parte superior. Al final con la tontería. Pero no me deja esto trepar. O sea que... Ahora, tío. Porque antes no me dejaba. Vale, y se supone que por aquí podré yo acceder. Exacto. Mira, pues esto ya está muchísimo mejor que el tema de las ruinas esas en el Assassin's Creed Odyssey. Gente, que era... Vamos, puta mierda no lo siguiente. Vale, hay que ir para allá. Bueno, nos hemos ganado unos 700 y pico. Y bueno, tenemos ahora 2100 algo. Que bueno, ya invertiremos. Aveline, ¿qué te preocupa? Estoy investigando nuevas noticias de desapariciones. ¿Falta alguien? Eso parece. Pero hay tantos que solo paran aquí para descansar. Que no siempre está claro dónde o por qué se han marchado. Tu amiga, Elise, contrata a muchos trabajadores. Ella sabrá más. Quizá. Siento que se aproxima un gran cambio. Lucharás contra poderosos enemigos. Por favor, toma esto. Es un nuevo veneno que he estado probando. Vuelve a la víctima temporalmente histérica. Gracias, venerable. Vale, enloquecedor. Ok, pues... Pues, 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 pues... Hablemos con Elise. Buenísimo, amiga. Aveline, vieja amiga. ¿Dónde has estado? El pantano no es lo mismo sin ti. Los lagartos te echaban de menos. Oh, ya sabes, con mis negocios y recitales de piano... Como he añorado el aire del pantano. ¿En serio? Tiene el aroma de la acción. Entre otras cosas... Putrefacción, dirá. Escucha, me alegra que estés aquí. El otro día vi una cosa y me dije... Vieja Liz, algo no va bien. Eran caravanas que llevaban el cargamento más extraño. Personas. Por docenas. ¿Hacia dónde iban? No lo sé. Pero sé de dónde venían. El fuerte. ¿Me enseñarías ese lugar? Sabía que lo dirías. Ven mañana. Lo señalaré en tu mapa. Ok. Señalado en el mapa queda. Y para allá que nos vamos... Rápido, ti. Hombre, al menos lo del pantano está todo conectado. Y eso, quiera que no. Pues... Al final mola. Mola. Vale. Y vale. ¿Quién te ha dicho por ahí, amiga? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Hombre, molaría que haya peligros y demás. Es que, claro. A ver. En Red Dead Redemption 2 se supone que hay cínegas también. O pantanos. Por lo que la diferencia va a ser abismal entre esto que estoy viendo yo ahora mismo a cuando salga el juego. Va a ser flipante. Que queda nada. Ha pasado un carruaje. Podemos alcanzarlo en la curva. O una carrera. Vale. Empezamos bien. ¿Voyes gané? 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 Vale, atraviese corriendo tal Eso está hecho, ¿no? Pues ya está, vamos a matar ¿Qué? ¿Qué vas a ahorcar? Madre mía Reconozco a esa gente Algunos han trabajado para mí ¡Chris Fee! ¿Hablamos? ¡Elise! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te parece que hago? Rescatarte ¿De qué? ¿Del trabajo? ¿La libertad? Chris Fee, estas cadenas no gritan libertad, precisamente Inconvenientes temporales En el último viaje desaparecieron demasiado sin cumplir su parte ¿Ese está volando o me lo parece? Nos soltarán cuando lleguemos a trabajar ¿Esa condición no te preocupa? Elise, todo en esta vida me preocupa Pero sobreviviré un poco más Hasta llegar a la libertad No me gusta nada Chris Fee, te prometo que llegaremos al fondo de esto Pero... Investiguemos el fuerte mientras estamos a tiempo Con los soldados en la ciudad no quedarán muchos Elise Me gusta como piensas Bien, yo me adelantaré Búscame en el puente ¿Y Chris Fee? No te metas en líos Ya lo haremos nosotras Vale Gracias Ok, esclavos que desaparecen Sincronización completada Y aquí tenemos como una especie de... De algo importante, ¿no? Encuentra y reúne todas las páginas del diario de Jen Fue esto lo va a hacer el Tato, amigo O sea, ya te lo digo Ya os lo afirmo Es que por aquí no puedo pasar ¿Cómo cojones llego? Si no puedo ir por los árboles Como digo, va a ir el Tato El Tato Así que... Nada Eso lo veré yo en algún vídeo o algo Y... No sé Ya veré qué hago con eso Pero bueno ¡Buenas! ¡Alto! Toma alto, chaval Vale, a ver Por aquí me espera aquí la amiga, ¿no? Ahí está Es nuestra oportunidad El soldado de mayor rango Es un teniente No está muy protegido Pero el fuerte es tan grande Que será difícil encontrarlo Creo que podremos apañarnos Uy Pero algo me confunde ¿Para qué necesitan los españoles A la gente de Sandanje? ¿Por qué ellos? Mano de obra, ¿no? No es la primera vez Que detecto actividades irregulares De los españoles Cuando asumieron el poder Descubrí una trama Para controlar al gobernador Y enviar esclavos A un proyecto clandestino ¿Y...? Creí asegurarme De que no volvería a pasar Ahora sí que nos aseguraremos La boca la tienen cerrada Todo el rato hablando, ¿eh? Evita que te detecten Puedo hacer chungo esto Aquí hay otro Vale Detectado, vale Desincronizado Es lo que yo quería saber Si me desincronizaban O no Es que claro Con este atuendo Pues me van a Me van a ver del tirón Es el Prolemix Detente Vale Eso Eso hecho Vale ¿Por dónde podemos Nosotros subir? Vale Tenemos también Una nueva Cosa Muy interesante Mira Por aquí Vamos a poder trepar Creo yo Vale A ver Por ahí no Pero por aquí Tampoco Pero por aquí Tampoco Pero por aquí Sí Ah tío Me tenía que ver Este Estoy perdiendo ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Eh tú Alto Que se escapa Uy Te lo estaba equivocando yo De De tecla Gente No tenemos un botón Para agacharnos ¿Sí? Vale Elimina los guardias Y vete a que te detecte Ese está vivo Todavía Pero ese no lo había yo matado Vale Elimina los guardias Me está marcando Qué guardias son Ha No 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 Ahí está Gracias Vale Espaldiña Hecho por ahí Está demasiado lejos Pero ahora venga ¿Quién me ha visto? No me jodas ¿Quién coño me ha visto tío? ¿Quién coño me ha visto tío? ¿Quién coño me ha visto? Joder Lo que ya no sé Es por qué no tenemos Un maldito arco ¿Quién coño me ha visto tío? ¿Quién coño me ha visto tío? Vale Vale Vamos a utilizar Este ¿Quién coño me ha visto tío? vale ya estaría genial entra en el fuerte eso era había entrado de puta madre evita que no te detecte increíble maravilloso supongo que ya es un poco tarde para interrogarlo hay maneras más rápidas de averiguar la verdad eso me está diciendo que si me hubiese le hubiese pegado a puños hubiese cambiado algo imagino que no lo gracioso que el primer en el primer intento ya en serio me pongo a hacerlo así a sigilo a tope y nada significa que no subiremos al barco de trabajo barco a dónde os lleva ese barco lejos de esta colonia para siempre es lo único que sé vale todos fuera venid conmigo no saldré jamás de este maldito agujero infecto verdad abelín será mejor que desaparezcas antes de que inspires demasiada gratitud escoltaré a esta gente devuelta a sandalye ok con la certeza de que el gobernador huloa es el responsable de las desapariciones nueva orleans abelín pone en marcha su plan para lograr que salga de la baliza un lugar que rara vez abandona estupendo ahora entonces a ver amigo no me rayas vale así que ahora abelín estás intranquila que has averiguado demasiado y muy poco los españoles son responsables de los secuestros pero los secuestrados parecían encantados con el viaje no sé dónde iban nadie del fuerte lo sabía las órdenes deben llegar desde arriba del guberné gulloa por eso se oculta en la baliza en vez de venir a la ciudad y dirigirnos de la manera adecuada cuál es su verdadero propósito lo ignoro pero pienso averiguarlo eso será difícil mientras siga escondiéndose en la baliza lo obligaré a salir y a darme respuestas los interrogatorios no son tu estilo son circunstancias especiales bien entonces consideremos nuestras circunstancias especiales para planear el ataque el guberné español ha impuesto tantos bloqueos comerciales que hasta los dueños de las plantaciones están buscando excusas para una revuelta si me infiltro en la multitud podré darles esas excusas ok infiltrarse ahora vale ya nos han cambiado no ganes notoriedad vale fácil ademas Me voy a correr muy lento, Geralt. Geralt, lento. Vale, ojo, ojo, ojo. El coño, corre. ¡Vamos, españoles! ¡Vamos! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! Provoca una revuelta. ¡Vamos, gouverneur! Buenas noches. ¡Vamos por ellos! ¿Y cómo provocó una revuelta? ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Ah! ¡Datle! ¡Salutación! ¡Aaay! ¡Datle! ¡Datle! ¡Aaay! ¡Aaay! Sí, ¿no? La banalidad pardísima. La habilidad de provocar... ¿Cuál es la habilidad de provocarte? ¿La habilidad de provocar está equipada? ¿Qué que dice? ¡Muerte! ¡Aaay! No sé qué habilidad, pero bueno... A ver, sé que en el Assassin's Creed 2 podías provocar... He recibido una información muy interesante. Una entrega de pólvora. Va hacia un destacamento de la ciudad. A no ser que lo... interceptemos. No estoy vestida para la ocasión. ¿Tengo tiempo de cambiarme? Sí. Adopta tu identidad real. Recoge tus armas y nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Tú también? Piensa que podría ser peligroso. Sí, bueno... Alguien tiene que guiarte. ¿Vestido así? Geralt, yo... Aveline, debes saber que no. Me asusta ensuciarme las manos. ¿Por qué tiene que ser para ti toda la diversión? No pensaba que quisieras. Ya sé qué pensabas. Blan el sensato. Blan el aburrido. Soy algo más que un simple contable, Aveline. Muy bien. También eres un navegante. Todo un magallones. Vale, pues aquí tenemos uno del giro. La pregunta es... Si el asesino nos deja, vale. Vale, tardan bastante en encontrarme. Eso está guay. Dentro de lo que cabe, eso está bien. Vale. Vamos a ir por callejones por aquí. Rompe carteles y ya lo sé. Pero si hubiera algún cartel cerca, lo rompería. Si están todos a tomar por culo, pues lógicamente no. Ahí está el carruaje. Ya sabes qué hacer con los guardias. Yo esperaré aquí. Muy buena. Detente. Detente esto, amigo. Ok. Corre. No sé si hay alguien más, eh. Vale. Pues listo para robar. Voy a pasar, como digo, de atalayas y demás. ¡Están robando la pólvora! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! Pero si no había nadie, hombre. Bueno. El camino está bloqueado. ¡A la derecha! Estaban muertísimos. ¿A dónde vamos? Cerca de los muelles. ¡A la derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Ha faltado poco. ¿Quieres la rienda? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Eso es! ¡Derecha otra vez! ¡Agárrate que hay curvas! Muy alarma. ¡Si de recto! ¡Izquierda! ¡No! ¡La otra izquierda! ¡Derecha! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡A la izquierda en la próxima! ¡Izquierda! ¡Imposible! ¿Y ahora qué? Se ha ido solo, tío. ¡Al caballo! ¡Ya! ¿Qué? ¡Suelta! Esperámosla, vamosla. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡El almacén está ardiendo! ¡El almacén está ardiendo! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! 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 Esto está lleno de sangre, ¿no? Eh... Pulsa y para... ¡Vale! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Ya decía yo, aquí o hay demasiada sangre o yo qué sé qué ha pasado. Pero no. Blanco ha asesinado cuatro. Me queda uno que se ha ido para arriba. O que está arriba. ¡Socorro! Mata a todos los blancos en un minuto. ¡Mierda! Bueno, creo que has captado su atención. Una lástima por el vino, eso sí. Este vino solo sirve para encerar el suelo. Ahora, saquemos a Ulloa del avalés. Sugiero que nos veamos en el almacén para planear. Demasiada emoción por hoy, Gerald. Sí. Creo que he tenido bastante por un tiempo. Gracias. Está acojonado perdido, ¿eh? Madre mía, chaval. Lo que hace el miedo. Y el amor, porque está todo enamorado de nosotros. ¡Ja! Vale, hablemos con él, pues. Para planear. A ver qué planeamos. Ah, Aveline. Para sacar a Ulloa, podemos golpear a los españoles donde les duele. Su flotilla. Hay dos navíos militares anclados en el puerto. Si les ocurriera alguna cosa, Ulloa no podría ignorarlo. Seguro que se me ocurre algo. Vale. Pues hay navíos militares, esos barcos, ¿no? Parece ser. Se nos ha quitado un poquito de... ¿Cómo llamarlo? De... No me sale ahora mismo el nombre. Bueno, que ahora no somos tan reconocibles como antes. No sé por qué no me sale las palabras, pero bueno. A ver, ten cuidado, campeón. Cómo me encanta, tío. Eso... Eso ya se ha perdido en... En los juegos nuevos, porque como saben nadar y todo el rollo... Pues ya se pierde la gracia. Que sí, compañero. Eh, ahora. Yo voy a continuar por aquí, total. Cuidado. Me encanta, tío. Vale. A ver qué tenemos que hacer, porque... A ver, a lo mejor lo tenemos que incendiar o algo, tú. Y reventar a tope. Vale, elimina y evita que te detecten. Vale, vamos a intentarlo, eh. Yo no creo que sea capaz. Pero bueno, se supone que tengo una pistola ahora, eh. Guay, yo no creo que sea capaz ni de coña. Además, hemos pasado ahora a tener dos niveles. Solamente hay dos. No. No. Es que si me cargaba este antes... No sé por qué, creía que le iba a pegar una patada y lo iba a tirar, ¿no?, al agua. Así que no me atrevía a hacerlo, porque entonces el otro como que le iba a escuchar. En Sirius... Mata a los guardias. Pues yo los mato, yo los mato, amigo. A ver, al capitán este no me gustaría matarlo, la verdad. Por favor, te lo ruego, ten piedad, no te causaré más problemas, renunciaré al alcohol, no molestaré a las mujeres, iré a la iglesia. Por favor, deja que me entregue a una triste vida monástica. Me confundes con tu juez y verdugo, hermano Domínguez. Sálvate tú, si el licor no te hace muy lento. Vale, yo lo voy a dejar vivo, que me cae bien. Venga, amiga, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Vale, dale al turbo, al turbo, al turbo, al turbo, amiga. Dale, 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 dale. Nada, ¿qué? Si me hubiese ido nadando, habría llegado de sobra. Pero bueno. Y ahora a explotar. Que el capitán se haya ido en un botecito. Atrayendo la atención. Sí, señor, pues... Completatatatadito. Mira, muy llegado. Pillar esto. Y completado. Muy bien, pues... Ya está. Hemos atraído la atención, se supone. Así que... Podemos volver y ahora sí que sí, matar... A Ulle. O como cojones se pronuncie. Y a este pescador que tenía antes ganas de darle, pero como que no le di... Pues... Le doy ahora. Todo acaba de aparecer ahí del tirón, ¿eh? No, hombre, no subas. La respuesta en muchos casos es bastante más rápida que otros juegos. Más nuevos de Assassin's Creed. Ejemplo, Odyssey. En cuanto al bajar y todo el rollo. Ejemplo... Si yo hago esto... Vale, esto no. Si yo hago esto... Vale. Como que bajo... O sea, no sé. Como que bajo más rápido. No sé. Y como que pilla mejor las escaleras también. Al menos... Es la sensación que me da. 750. Los tiempos esos de cargas que hay... Como que no me... O sea, como que me molestan un poco, la verdad. Vale, hay que ir aquí a la parte trasera. Yes. Vale, empecé a recuerdo. Se acabó el gobernador. Vamos a hacerlo. Sé que son... Minuto 58. Ya habrás visto el caos desatado por los rebeldes. En mi mente crece un plan. Pero hay que actuar rápido. Para recibir tus nuevas órdenes, búscame en el cementerio. Mi último refugio seguro en la ciudad. Rápido. Vale. Y habría que ir hacia allí. Eh... Hmm. Al cementerio. O sea, el nota... El nota se está viniendo para acá, ¿eh? Y se supone que tiene que... No importa lo que pase, el asco. Oculto. A este lo mato. Y se supone que me reduce el... No, pues no me lo reduce. A ver, aquí tenemos un regalito. Obviamente lo voy a pillar. Más 750. Tenemos ya bastante, ¿eh? 12.000, ¿eh? Si eso lo empleamos bien en barcos y tal. Aveline, no te he visto a menudo por el pantano. ¿Ya no me necesitas? Vine en el momento en el que recibí tu mensaje. Tuve una pesadilla. Soñé que te convertías... No. No importa. Me pregunto si honrarías a tu viejo mentor con una prueba de lealtad. Agathe, no necesitas que te honre. Soy leal. ¿Cuál es mi misión? Desconozco tus conspiraciones con Messie Blanc, pero resulta evidente que con todo el caos de la revuelta, Ulloa se verá forzado finalmente a abandonar la baliz y negociar la paz. Nuestro momento se acerca. Con su muerte y la seguridad restablecida, completaré mi misión y encontraré la paz. El gobernador solo tiene un camino. Los demás están bloqueados o en llamas. Debes preparar una emboscada y golpear en el momento preciso. Encuéntralo y mátalo. Así será. Ok. Investiga el lugar de la emboscada. Como digo, voy a hacer esto porque me gusta el tema de que en cada vídeo esté cada secuencia. Aunque he visto, por ejemplo, que la secuencia 6 pues es muy cortita. Así que, bueno, supongo que se mezclará con otra secuencia. Serán dos secuencias en un vídeo. Y la 8 me parece también es súper corta. Vale, prepara la emboscada en menos de 4 minutos. Mata a la guardia sin que te descubran. Vale, este muerto. Vamos por aquí. Y perfecto. Es que va mejor en todos los sentidos. Incluso para matar a la peña va mejor. Es verdad que la cámara se vuelve muy... ...muy locuela. ...muy locura. ...muy locura. Pero bueno. Vale, me faltan... ...muy pocos. No era el objetivo ese. Pero bueno. Vale, subamos pues. ¿Por qué a estos dos me los puedo cargar del tiro? No. Estoy ya muy lejos. Vale, perfecto. Vale, se está simplemente dando la... ...el coro de la patata. Amigo, pillaste. ¿Ya está? ...bloquea la plaza. Vale, ahora tenemos que romper algo, ¿no? Madre mía. ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿lo destruyo esto? ¿Cómo lo destruyo? Espérate, igual aquí abajo. Ahora sí. Ahí está, chaval. Dos patadas... ...y se acabó. Y no te retires. No voy a hacer que... ...que no te dé, ¿no? Preparar explosivos para la emboscada. Ok. Vale, tendremos que disparar aquí, gente. Una emboscada yo solita, ¿eh? Vale, asegúrate de que la caravana caiga en la emboscada. Ok. Buenísima esa. Buenísima esa. Eh... ... Hay cosas que me estoy perdiendo. O sea, lo que estoy haciendo es que no pueda cruzar... Vale, perfecto. No. Espérate, me va a ver el de atrás. No, no me ha visto. Genial. Vale, pues... ...prácticamente ya está, ¿no? O casi. No, no. No, baja. Mierda. Lo he hecho muy lento. Baja. Casi. Corre. Corre, 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 corre. Diez segundos. Diez segundos. Estamos bloqueados. Oh, no. No hay salida. Muy bien, que tengo... No hay salida. ¿La ves? No hay salida. General más Vale, vale, vale. Estos son potentes, ¿no? オレ. Ok. Vale, espera, tengo que bajar algo, guay. Vale, estupendo. Joder, la había dado, tío. Ahí está, muerto. Bien, muerto. ¿Estará aquí? Sí, está ahí. Genial. A lo mejor es una trampa o algo. Por favor, no. Perdona a mi mujer y a mi hijo. ¿Cómo tú has perdonado a los esclavos y trabajadores que arrebataste a sus familias? Sí. No han sufrido daño alguno. Solo están en... en México. ¿A México? ¿Con qué fin? No lo sé. Solo soy un asesor. Por favor, mi mujer no sabe nada. Le decía que las caravanas transportaban delincuentes que abarrotaban la cárcel. Es inocente. Permíteme redimirme. ¿A ti? ¿Que no sabes nada? Mi vida es la ciencia. En mis expediciones al sur también necesité trabajadores y recursos. La región está llena de reliquias anteriores a los mayas. Además, puedo ofrecerte esto. Y me lanza ahora un corte manga ahí. Así, tal cual, del tirón. Ahora te daré la espalda y me marcharé. Si quieres seguir con vida, saldrás inmediatamente de este continente y jamás volverás a él. Gracias. Gracias por tu clemencia. ¿Clemencia? No es clemencia. Solo te estoy dejando a merced de tus propios amos. Te espero una vida de fugitivo. Vete y disfruta de tu falsa libertad. Madre mía, chaval. No vea, ¿no? Vale, pues terminemos hablando con Agathe. Y ahí estaría terminada lo que vendría siendo la misión... La secuencia número 3, gente. De 9. Si no me equivoco. Así que nada, vamos para allá. ¿Has tenido éxito? Así es como decides demostrar tu lealtad. ¿Desobedeciendo mi orden directa? ¿Dejando escapar a nuestro enemigo? Mentor, te consume el ansia de sangre. Compartimos una meta. Liberar a los esclavos, derrotar a nuestros enemigos e imponer la justicia. Ahora tenemos las herramientas necesarias. Tengo que seguir al enemigo hasta México. ¡No vas a hacer tal cosa! Si no lo ves, tendré que seguir mi instinto. ¿Qué es un asesino carente de disciplina? Lamentarás tu insubordinación. Puedo vivir con eso. Toma. Nueva Orleans. Todo riesgo merece la pena en la búsqueda de la verdad. 1.769. Y aquí lo dejamos. Gente, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Y nada, hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.